El aire acondicionado de los camiones International no enfría lo suficiente y se daña constantemente. Colegas, no se dejen meter cuentos. International ha sido pionero en los sistemas de aire acondicionado y aprovechan la tecnología electrónica para controlar todas las variables en operación. Un módulo electrónico de cabina se encarga de monitorear los sensores y señales para permitir que el aire acondicionado funcione de manera correcta. También influye mucho el mantenimiento que se le da al equipo, especialmente con la limpieza externa del radiador condensador y el filtro de aire fresco de entrada de la cabina.